Hola a todos, buen día. ¿Cómo han estado? Pues por aquí muy bien. Les traigo nuevas noticias sobre... Recuerden que ayer les estuve hablando de estas conversaciones secretas en México, que buscaban que México acogiera a más cubanos, a más venezolanos y nicaragüenses. Bueno, pues esto parece ser parte de la agenda de algo mucho más grande y de algo que realmente pudiera tener un cambio significativo. Así que, por lo tanto, quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, algunas de mis observaciones a lo que está ocurriendo ahora mismo con las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y es que el día de ayer, en la conferencia de prensa del portavoz del Departamento de Estado Net Rights, le preguntaron acerca de las críticas de Ben Roode. Ben Roode fue uno de los arquitectos de la política de Obama hacia Cuba, de los tipos que favorecieron el deshielo y que la jugaron con el deshielo, y que tenía muy buena relación con el régimen cubano. Si usted lee su libro, por ejemplo, se encontrará pasajes completamente inverosímiles como el hecho de que los funcionarios cubanos, Josefina Vidal y compañía, bailaban alrededor de una mesa tomando ron con los funcionarios norteamericanos. Josefina Vidal, que sabemos todos que es un agente de la inteligencia cubana y una alta oficial de la inteligencia cubana. Fíjense por dónde van los tiros. Bueno, Ben Roode ha dicho hace unos días que la política del presidente Obama, del presidente Biden, lo tiene decepcionado porque el gobierno cubano le había prometido a él estos cambios, siempre y cuando el gobierno de Estados Unidos se mantuviese firme en el acompañamiento de los cambios por parte de Cuba. Cambios que, por supuesto, no existieron. Quien diga que el gobierno cubano cambió un ápice producto del deshielo de Obama, eso es pura mentira. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, esto viene, es decir, primero Ben Roode dice esto, luego tienes a Ned Price que dice, hay una diferencia entre la política del presidente Obama y la política del presidente Biden, que era vicepresidente con Obama. La diferencia es que el gobierno cubano se ha vuelto más represivo. Fíjense, es el único detalle, se ha vuelto más represivo. Mensaje para el gobierno cubano, si le ponen menos represivo, probablemente cambie la política hacia Cuba. Seguimos. Esto fue, les decía Ben Roode y Blinken, que a través de su portavoz Ned Price. Pero, llégate, si te fijas, en el día de ayer, el gobierno cubano le mandó un mensaje al gobierno de los Estados Unidos y le dijo, hay esperanza renovada de reconciliación. Bueno, esto le tocó al representante permanente del gobierno cubano ante la ONU, que dijo que, bueno, en Cuba hay una esperanza renovada de reconciliación con Washington, y lo reportó Prensa Latina. Dice, el gobierno cubano está más que dispuesto a sentarse y abrir un diálogo con Estados Unidos para fomentar vínculos mutuamente beneficiosos. Esto dijo Pedro Luis Pedroso durante un encuentro con estudiantes de la Escuela de Negocios de la Universidad de Quinnipiac, en el estado de Connecticut. En el discurso titulado Los vientos del cambio, Los vientos del cambio, a ver, alguien que me pregunte a mí cuáles son los vientos del cambio, porque en Cuba está todo exactamente igual o peor. Pero bueno, el tipo le puso los vientos del cambio. Vamos a seguir. En ese discurso, pues, el funcionario habló de la posibilidad de establecer una asociación económica pacífica y próspera con Estados Unidos. Hay muchas cosas que nos unen y pueden beneficiar a ambas partes, dijo este señor. Y además, bueno, por supuesto, acusó el embargo como el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. Y dijo que, bueno, que las sanciones le impiden al pueblo cubano mejorar su situación económica. Lo prácticamente calcado vino Johanna Tablada. Ustedes la recordarán, la muchacha del sazón Badia que pedía consejos para encontrar cuál boniato estaba mal y cuál no. Bueno, pues, Johanna Tablada, que con la cara muy de tabla, se paró después del 11 de julio a decir que en Cuba no había represión. Dijo, además, que, bueno, la culpa de toda la escasez en Cuba, la culpa de la crisis migratoria, y aquí es donde está la clave, la culpa de la crisis migratoria era del embarque y de las relaciones con Estados Unidos que eran malas. Y entonces, como hay relaciones malas con Estados Unidos y hay carencia en Cuba, pues entonces los cubanos salen para emigrar hacia Estados Unidos. Hay 178.000 cubanos que han llegado por la frontera sur, 178.000 y casi 8.000 y tantos que han llegado por mar. Entonces, están viendo cómo están utilizando la migración como un arma y cómo están tocando todos los resortes para tratar de forzar un cambio en la política hacia Cuba. Pues la respuesta de la administración Biden es, si ustedes quieren un cambio en la política hacia Cuba, y esto no es nuevo, Biden lo ha dicho antes, si quieren un cambio en la política hacia Cuba, tienen que cambiar esta actitud de reprimir al pueblo cubano constantemente. Pero si todo eso que te he contado todavía no te convence, mira, tienes al gobierno del presidente Petro de Colombia, que ahora está pidiendo que saquen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque el gobierno anterior dijo, ellos tienen amparados unos terroristas ahí en La Habana, cosa que no es mentira, y esos terroristas planificaron y ejecutaron un atentado que le costó la vida a más de 20 colombianos en Colombia. Bueno, pues ahora el nuevo gobierno de Petro, al contrario, está conversando con el ELN y le ha dicho a Estados Unidos abiertamente que por favor quiten las sanciones a Cuba. Pero todavía te agrego otro. Mira lo que dijo el canciller del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla. Escúchenlo ustedes mismos y vamos a desmentirlo en un momentito. El gobierno general de las Naciones Unidas considerará nuevamente el proyecto de resolución que pide poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El gobierno de ese país persiste en ignorar el reclamo de la comunidad internacional y ha recrudecido el bloqueo a niveles sin precedentes. Ha sido una política fallida en el objetivo de subvertir el orden constitucional en Cuba. Todo esto está milimétricamente calculado. Política fallida. Eso es constante. Fíjense que lo van a repetir constantemente todos los voceros del régimen, incluidos los voceros de aquí, los que se hacen llamar amorosos, etc. Pero provoca carencia, dolor y sufrimiento injustificables a las familias cubanas al limitar el acceso a alimentos, medicamentos, combustible y otros bienes de primera necesidad. Eso es una absoluta mentira y se prueba muy sencillo. En primer lugar, ¿por qué no tienen alimentos y por qué no hay medicamentos en Cuba? Porque hay un Estado fallido que no es capaz de producir y no es capaz de comprar absolutamente nada porque están muertos de hambre, porque no trabajan, no les gusta fomentar el trabajo privado y lo único que hace es ser un país para sí. Eso es lo que ha construido ese comunismo. Miren ustedes, ¿por qué no hay medicinas? En plena escasez de medicamentos, el régimen exporta medicinas a 73 países. Entonces no me vengas a decir a mí que el embargo es lo que te impide a ti tener medicinas. Bueno, o sea, es descarado. Lo que pasa es que las medicinas las exportas. Es lo mismo que haces con la comida. ¿Por qué? Te lo voy a enseñar. Es muy sencillo. ¿De dónde viene el pollo que se come en la dieta del cubano? ¿De dónde se compra ese pollo que está en las tiendas MLC hoy? ¿De dónde? Pero es que es muy fácil. El pollo viene de los Estados Unidos. Entonces, aquí está. Y además es un negocio redondo porque lo que pasa con el pollo es que lo compran baratísimo y se lo revenden al cubano a pie carísimo. Entonces, déjense de cuento del embargo que todo el mundo sabe que eso es sencillamente la tapadera de ustedes para justificar el hambre, la miseria, la necesidad y la represión que tienen en Cuba. Así de sencillo. Y en este momento están tratando de jugar la base migratoria, están tratando de jugar con los cubanos. Por eso los arriesgan y los mandan por la selva del Darién o por Nicaragua, que es lo que están intentando hacer. El gobierno de Estados Unidos fue a Cuba la semana pasada y se sentó con ellos y les prometieron de que van a tratar de contener esta oleada migratoria por mar. Pero le volvieron a hablar de las sanciones porque es lo que quieren. Y ahí están, están constantemente presionando con que el tema de que la oleada migratoria es culpa de las sanciones y no es culpa de las sanciones de la oleada migratoria. Es culpa del gobierno fallido que hay en la UAN. Es culpa de ese desastre de sistemas que han infaurado en Cuba. Bueno, los tengo que dejar porque me voy a Radio Caracol. Nos encontramos, nos vemos a las 12 en punto en Radio Caracol 1260 AM. Espero que me acompañen ahí donde agarro sus llamadas, contesto, les doy la posibilidad de que todos podamos conversar y hablar sobre estos temas y otros muchos. Hay unos cuantos temas interesantes que vamos a estar tocando hoy en Radio Caracol. Así que a las 12 en punto, sintonice Radio Caracol 1260 AM y ahí vamos a estar conversando sobre temas cubanos y también temas nacionales que son muy importantes. Un fuerte abrazo para todos.